No pueden creer. Es impresionante. Bueno, muy bien. Doctor Shin. Eduardo, les decía que al principio del programa que están bajando los casos en el mundo entero, están bajando las muertes de manera mucho más abrupta que la cantidad de casos, por razones obvias, hay más gente vacunada, durante mucho tiempo la gente se cuidó, el virus perdió potencia, no apareció una subvariante que eventualmente fuera más, difundiera más que las anteriores, digamos, en resumen, la humanidad aprendió a defenderse, aprendimos todos, con experiencias a veces muy peligrosas, pero todos hemos aprendido a defendernos de esto, por haberlo padecido, por haberlo padecido y por haberlo sufrido, o por haber tenido contacto con gente que sí lo sufrió y lo padeció mucho. De tal modo que todos, de alguna u otra manera, tuvimos contacto con este virus, directo o indirecta, y aprendimos a esquivarlo. Y funcionó. Funcionó. Los grupos antivacunas empezaron a disminuir los gritos, porque primero aullaban, después ladraron, y ahora ya prácticamente no se los escucha, salvo alguna cosa muy personal, pero desaparecieron, porque las vacunas claramente demostraron su efecto protector, con los inconvenientes que algún día se conocerán y que hoy todavía no sabemos en detalle, pero claramente esto va a ocurrir. Ahí tenemos la cantidad de fallecidos en la última semana, que terminó, por supuesto, antes de ayer, la información de la aparición antes de ayer, la cantidad de casos, 51.778, el total de casos confirmados en la Argentina, 9.230.573. Detenete un segundo en esto, por favor, si es tan amable, porque yo les recuerdo que estos 9.230.000 casos son casos de testeos positivos. También les recuerdo que la República Argentina fue uno de los pocos países del mundo que poco testeó a su gente, porque fue una política de Estado, por eso cuando cuentan que Argentina fue un país exitoso en términos del manejo de la pandemia, claro, si uno cuenta la cantidad de casos positivos por testeo, claramente son bajos en relación a otros países, con igual población, pero con mayor cantidad de testeos. Desde el día 20 de marzo del año 2020, repetimos sistemáticamente, semana tras semana, día tras día, que Argentina testeaba poco, Argentina testeaba poco, y eso fue Vox Populi, todo el mundo se dio cuenta que Argentina testeaba poco, por ende, si testeamos poco, tenemos pocos casos positivos y pocas muertes dentro de esos casos positivos. Claro, yo me acuerdo que cuando estábamos en plena pandemia había que multiplicar por 8 o por 10 la cantidad de positivos. Lo decían todos los expertos. Todos. Lo decíamos nosotros. Claro. Por ende, cuando ustedes tienen 9.200.000 casos, 130.000 muertos, seguramente hay muchos más que nunca fueron testeados. Los países que más testearon tienen más casos. Estados Unidos tiene casi 1.100.000 muertos y casi 100 millones de casos, porque testeaba a lo loco. Entienden que no existe esta historia de Argentina hizo las cosas estupendamente bien, según la OMS. ¿De dónde saca la OMS que hicimos las cosas bien? De estos números. Pero estos números son relativos a la política que se siguió en términos de gestión de la pandemia. Países que nunca testearon, nunca tuvieron casos. Países que no testearon, países que no tuvieron muertos por COVID. Así de fácil. Así de fácil. Entienden que esto es relativo. Uno puede mostrar, por supuesto, la mitad del vaso vacío, porque eso es lo que están mostrando, y nosotros le mostramos la mitad del vaso lleno. Lleno de evidencias en contra de que la gestión fue exitosísima. 130.000 muertos no significa una gestión exitosa. En un país que tiene 47 millones de habitantes. Definitivamente no lo es. ¿Otros países hicieron las cosas peor que nosotros? Por supuesto que sí. Por eso estamos número 14 y no número 1. O número 15 en cantidad de casos. Número 13 en cantidad de muertos. Sencillamente por eso. Hubo otros países que hicieron las cosas mucho peor que nosotros y lo dijimos. Estados Unidos, Brasil, Italia en su momento, después corrigió. De tal modo que las cosas no son como se pintan. Las cosas son como son. Y hay una sola realidad, que es la cantidad de muertos. Y otra cantidad de muertos con signo de interrogación que nunca conoceremos. Pero de todas maneras, lo que quería contarles, y con esto termino, es que en tres semanas, de acuerdo a lo que aquí contamos también en este programa, hace un par de semanas atrás, en tres semanas más, la pandemia en Argentina disminuirá a límites casi imperceptibles. Y según Anthony Fauci, el infectólogo que seguimos desde el principio de la pandemia y todavía ahora, en septiembre, esta enfermedad se convierte en endémica. Y ocurrirá un par de meses por año, un par de meses por año. Y habrá vacunas por vina aleatoria, y habrá vacunas por espray nasal, y habrá vacunas inyectables, y habrá vacunas de la gripe con un complemento de anticovid. Tendremos todas las posibilidades y alternativas posibles para poder convertir y mantener esa enfermedad en un hecho endémico de muchos países del mundo, seguramente, no de todos, por eso es endémica. Pero esto va a ocurrir, es así como va a ocurrir. Bueno, Doc Gilles, si nos metemos al tema de la Pasa de Uba, escuchen bien lo que hicieron en serio.